Me he quedado sin casa Me joda Ellos me están tocando de los cojones mucho Y aquí tampoco tengo teleport Voy a cagar en vuestras muelas No eres un raro de email No voy a hacer mi puta casa Con lo bien que estaba yo Tengo que meter yo otra casa en otro sitio Las pocas ganas que tengo yo de construir Y aparte que no interfiera en las casas de otros Territorio de Pericolos Palotes Allá, territorio de José Luis Como la puedo meter aquí encima del puente la meto Madre Ah, que la puedo meter otra vez entera Lo que tenía Mejor el puente no puedo, ¿no? Aquí, qué cojones Yo no he dicho dónde todavía Aquí mismo, mételo aquí Ah, por culo Bueno, ahora ya puedo teleport Ahora ya puedo ir Ah, ya puedo ir Ah, ya puedo estar Pecque ya Ah, ya puedo ir Ah ya puedo ir ¿Lla Expression experience Open the survive Bueno, si me das cosas, dame nada e e e e e e Recomen level 6, yo soy level 6, compresí tu uso de vehículo, está aquí al lado. Vamos a ver vehículo, está aquí en la. 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 Vamos a ver vehículo. Vamos a ver vehículo, está aquí en la. Vamos a ver vehículo, está aquí en la. Vamos a ver vehículo. Vamos a ver vehículo, está aquí en la. Vamos a ver vehículo, está aquí en la. Vamos a ver vehículo, está aquí en la. Vamos a ver vehículo. 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 A ver si suena Una melee de ataque Suena Piso de muerte en derrub No, no lo sé No, no lo sé Hijo de puta Me ha abodecido del refrigerador Me he congelado Vale, a ver ¿Dónde estaba mi inventario? El 7 Bueno, el 6 Echar un trago 5 Luego algo decía de no sé qué en el techo Fabric Materials ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya está de la flecha. Ah, ya está de la flecha. Me encabrona el tejado en esto por aquí, ¿no? Ah, ya está de la flecha. Ah, ya está de la flecha. No sé de dónde han salido estos ahora. Ah, ya está de la flecha. Ah, ya está de la flecha. Ah, ya está de la flecha. Si estás ahí, ya saldrás. Ah, ya está de la flecha. 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 Ah, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué cojones tengo que hacer aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que ya hemos terminado de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! Un respawn point por aquí. ¡Suscríbete! ¡Y cómo hago ya un respawn point! ¡Suscríbete! Composite, no sé qué era Fortification Decirboard Crafting place campsite around Rotter, minor to create a spawn point, place campsite. Estructura, que coño son campsite, podría que haber algo para buscar. No quiero una ayuda porque no se como coño es un campsite. No se como coño. No se como coño es un campite. No se como coño es un campite. Copiar y pegar. Explore interior o roto en manos ahora. Ahora que vengo de allí. No se como coño. No se como coño. ¡Suscríbete al canal! 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 Que peña que yo tengo este coche Este de aquí Que yo tengo este coche Maravilla No da igual Entremedias Pero aquí hay también No da igual En weapon and gear created looking for mystical no se que Aquí tengo que escudriñar No bueno esta zona en teoría esto es level 2 A ver ir más o menos tranquilo Gambitero No me saltes así Sin avisar Gambitero Buenas Como se puede jugar Pues Hay que conseguir que te den la beta Que no se los días que quedan de beta no quedaran mucho Pero Eso Está la página de ellos Es que no recuerdo si es Bueno si buscas oncehuman Creo que era oncehuman.com Y ahí sale para apuntarte a la beta Vale Vale Tenemos un antibiótico Aquí está todo cerrado F A ver Entonces Pues Pues mira Si les da el golazo Y te la Y te dan acceso Luego por lurky También El bagel lurky Creo que ya han cerrado Y en que emailer No sé si está Pero si es Eso Tener Yo la primera vez que la Que lo pusieron No Llegué tarde también Y ahora la segunda Digamos que he tenido un pelín de De suerte El juego está bastante bien Queda la mierda de construir Que a mi eso Se me ha hecho ya Pesado Porque todos lo ponen Pero bueno Si juegas en grupo Pues a la hora de hacer la casa Y todo el rollo Pues Me imagino que irás más Más rápido Yo para uno solo Es un poco Coñazo No me ha hecho Nada Hay que quedar La gente Mete mierdas De estas Tap it But still Has a lot Este It's a trap Siempre es una trampa No se ha quedado Vido Ese No me lo creo yo No lo veo Por donde vienen No veo mis pasos Me arraño No entiendo que el loot gordo Tiene que estar Aquí Perdón De donde se vaya la peña Aquí Mística De donde se vaya la peña Fanweapon Ángeles Tiene que ser aquí No por culo A ver Aquí y arriba No por culo No por culo No se que me hayas cocinado. Agua, sin querer. El frigo que será una trampa. Un plátano palo. No se si, yo te digo, igual más adelante abren. Espero que abran. Ahí arriba. Aún no tengo lo que quiero. Lota, ya se que ya se que has loot. No, falta que me lo digas. No, ya se. ¿Dónde está ese? Va a ser bicho malo ¿Dónde está? ¡Venir! 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 ¿Puedo correr ver o no? ¿Dónde estáis cebollinos? No entiendo, me raya mucho esto Están abajo A ver, este es el que corría. ¡Ven! ¡Corre! A ver, este es el que corría. ¡Ven! ¡Corre! Lo malo es que como empiece a coger y vaya luego con sobrepeso, me va a costar tirar cosas, pero bueno Aún tengo el mystical no sé qué Y no sé qué mierda más No hay absolutamente nada, tío No hay absolutamente nada, tío Bueno, voy a volver a ver Regamento Plástico Algo por algún lugar que no lo veo Sigo subiendo Ah, míralo, ahí enfrente Un farolillo Ya no está el farolillo Vale, una de dos El mystical será la mierda esta Y me falta otro Vale Quito otro maletín amarillo Aquí es donde vengo Por algún lado está Virgilio Pero no lo veo Ah, mira, allá está el este amarillo Escúchame, no me complico Uff Allá Ahora Hasta aquí Hasta aquí dentro No te creo No te creo Vale Y esto será el siguiente Ah, pues no Coño, pues lo veía amarillo Y digo, es este Ahora me he bajado del tejado ¿No? 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 Ah, pues lo veía Venga, cógelo No, pues no lo coja ¿Dónde está el... Uy Eh, sí, pero ¿dónde estás? Huevón Vea, me ha congelado La puta nevera Qué asco dan las neveras estas El frigo este Que se rompe el frigo Menos mal que no vienen Así en oleada ahora Te pilla congelado Y viene otro y te jode vivo Malditos frigoríficos No, cógelo No, por culo Lo voy a limpiar El otro está arriba Esto no sé por qué No interactúa con esto A ver, pero ¿dónde estás? Mucho corretear o mucho tal, pero No te veo Y no sé por dónde subir Podría estar arriba Seguro A ver, por fuera hay alguna escalera Para subir ahí No, mira Igual es aquí Yo estoy haciendo el tonto Vale Vale Uy, la mierda Vamos a explotar Vale Pero esto aquí ya Tres de cuatro La próxima es esta Que es level 13 Yo soy 8 Level 11 Y soy 8 Level 12 Level 4 Vale A ver en qué dirección hay que ir Correcto Correcto Vamos a ver A ver Sniper help Yo no tengo sniper Sniper help Sniper help Sniper help Me voy a coger la moto Vale Me voy a coger la moto Pero se me acabará la gasolina Bueno Me voy a coger la moto Bueno, entonces es por aquí. A naranjos, ¿no? Vale, correcto. Los chicos del maíz. Vale, le voy a unir a un coche. Vale, ya voy. Silencioso. 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 ¡Gracias! 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 Vale, pero esto no es todavía. Vale, esto sí. Lo que es Mystical, que me falta uno. Espero que me hacéis volver ahí, no. Aquí me falta algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué duro que es este! ¡Gracias! Vamos a plantarle este... Vale, está aquí arriba. ¡Coño! Lo tengo ni al lado. Lo tengo ni al lado. Lo tengo ni al lado. Está aquí arriba, hombre. Es que os lo dejáis todo. Lo tengo. 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 Lo tengo tiempo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. ¡Suscríbete! 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 Opa, ya estoy aquí Ahora primero Me había medido No hay nada No hay nada Parece difícil, pero creo que es lo que es worth Cada vez que el anchor se activó Hubo una respuesta evidente dentro del monolith La deviación debe ser en el interior ¿Qué es el plan ahora? ¿Qué es el plan ahora? ¿Qué? vamos pero aquí es buena idea meter un respawn no sé para qué sirve pero lo meto aquí ¿qué puedo hacer? craft potato, corn bueno, luego se va a destruir esta tontería no tengo un email bueno, aquí no da igual al lío vale, voy a intentar hacer demasiado ruido no vale, así que viene conmigo no 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 algo para lootear vale, una mochila eso sí así sí no 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 vale vale aquí el médico Vale, pues pa'lante, ¿no? Vamos a que looteo Vamos a que looteo Que susto me ha dado la pava esta ¿Mata a alguien? No me matas a nadie De gracia No me matas a nadie No me matas a nadie No me lo he liado yo, ¿no? ¿No quieres liar tú? No me lo he liado yo Cuidado Mira que estoy tratando de ir Lo más tranquilo y sigiloso que yo puedo Aquí que hay Aquí hay alguna movida rara, ¿no? No me matas a nadie No me matas a nadie Aquí de... De paseo No me matas a nadie Sonido Sonido Al fallout 3 No, pero bueno Aquí de momento, bueno igual si, pero yo no me... Madre mía, estos ya han vuelto a salir Joder, no No, pues como fallo eso, espero que eso pase de la verja Eso es lo que quieran oneo me queda munición tengo que ir a recoger la munición de ballesta una lástima porque ese desde aquí arriba a ver a juego que venga ah es que se harán muy pronto ¿no? spawnean prontísimo ahora quiero recuperar toda mi munición a estos cabrones ya voy a tratar de spawnear no tengo 6 de munición oye hola supone que está todo aquí pues no lo he probado lo del vehículo con metralladora no lo he probado no, no lo he probado Es que pone por aquí, pero yo creo que podría ir por arriba. Por arriba, por este otro lado, no puedo subir y activar la torre. Por arriba, por arriba, no puedo subir y activar la torre. Ahora que no puedo subir. ¿Cómo subo ahí? Aquí hay loot. Vamos a correr, ya que venía uno por mí. No estoy arriba. No hay ruido pesado. No hay ruido pesado. No hay ruido pesado. No hay ruido pesado. No sé cómo. No hay ruido pesado. Bueno, por aquí no se puede cruzar, ¿no? No hay ruido pesado. 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 Estoy lleno de spoilers por aquí. Power Rift Entities. Bueno, a ver. Espera, antes que nada vamos a lootear. ¿Qué quiere que vaya ahí? Me jodan a mi vivo. Open up, tío, un feo. Rift Bacon, level 10. Recomendé tu player. Vamos a ver qué pasa, hombre. Eso sí, voy a ir con la metralleta. Eran dos grandes como el de antes, ¿no? De la metralleta. No. No. We are still Legion. No. 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 A ver, entiendo que lo que hay que hacer es eso, cargarse lo que saca bichos. Me he quedado sin munición. Entonces estoy muerto. Oh, sí, sí. Mierda. Mierda, inmune. Madre, ¿dónde salen los mondongos? Mierda. 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 A guchillo voy No me deja acercarme No me deja acercarme No me deja acercarme No me deja meterle cuchillo A guchillo Dame lo que tengas para mi Bueno, ha caído Ahora me ha dejado seco Yo tengo munición De la ballesta, sí La ballesta, ahora la he recuperado Y por qué pone que no sé qué Ah, nips y song go Bueno, y esto será para salir, ¿no? Que ya está hecho Es escape de lift dungeon Lift dungeon en tres minutos me hecha Tengo opción de encontrar algo, farmear algo Supongo que no Estará todo más que cerrado Bueno, aquí arriba Habéis podido poner algo de munición Alguna cosita Menos mal que estaban los barriles también Y entiendo por qué es para dos Bastante cabrito Pero bueno, uno también se lo puede hacer No tenemos nada que hacer Escape No hay autobús con patas Hasta afuera o abajo Bueno, medicina no Yo lo que necesito ahora son Unichones Hay que salir de aquí Esto, a ver No entiendo que el apago Estará abajo Estará abajo No entiendo que el apago Estará abajo Todé Estará abajo 姐 Declarado Vamos a traer la pava a esta. Gracias. Esto realmente significa mucho para mí. Las fluctuaciones en Stardust parecen calmer, y me siento más fuerte ahora. Mientras más de las devias, más el mundo se estabilizará. Y mientras más de la fuerza de Metsuko, todavía tenemos cinco monoliths más que cerrarse. Hasta entonces, el mundo físico permanece demasiado peligroso para Metsuko. Sí, pero esto ya es un gran paso adelante. Ahí coge el flómano de no sé qué, ¿no? Joder. Todo es un secreto. Great Chrono Cage. ¿Ahora qué? Back to Personal Territory. ¿Será esto? No, construirlo. No, construirlo. No, construirlo. No, construirlo. No, construirlo. ¿Ah? Turnis Territory Segurifesting Hell Territory. No, no entiendo. Bueno, puedo construir porque no tengo bastante materiales, ¿no? Decoré faster in hell in territory, no sé lo que es eso. Lo que sí sé es que si tengo para hacer un buzón, ¿dónde estaba? Lo del buzón. Me ponía mail. Tienes mi mail aquí, buzón. Poner un puto buzón donde sea. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un email sin leer. Pesados. Son todos leídos. Pesados. 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 Te necesito. Outdoor. Furniture. Chais. Print. Wallpaper. No entiendo. Recubre faster in hell in territory. Recubre a un unit. A ver, será esto, ¿no? Y ahora, secure faster in hell in territory, secure unit. Pero debería de hacer otro de estos. ¿Qué es lo que me falta? Glass y copper in gold. A ver. Triturador de este. Ahora quede eso hacerse de muchas cosas. Esto. Esto. Eso. Eso. Lo demás. Eso. Lo demás. Pero nada da glass, por que no da, nada da glass, por que no da materiales de estos números, esto es un gato, pinta esto y airplane, ah, electrónico, no, 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 no. Vale, ahora aquí. El coperigno de este si que puedo hacer unos cuantos, siglas, serán 7 u 8, voy a hacer 10 o 15. Y coperigno de este, unos 15 más también. Creo que era eso lo que me hacía falta, ¿no? Glass 4 de 10, coperigno de 5, metal tengo de sobra, vale. Creo que es hacer otra cabina y meter el bicho, o no sé, o el alma del bicho nuevo, algo así, ahora veré. Ya tengo uno, igual puedes sustituirlo, pero no sé, yo creo que prefiero tener otro si me deja, ahora veremos. Gracias. 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 y luego el filtro 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 No me voy a dejar ahí. Horas de noche y no se nota, pero es esa saturación que tiene de brillo de la maldita capturadora. Vale, eh... Lo tenemos... A ver ahora... ... ¡Suscríbete! 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 El gel. Depósito. Ay, pues, debería de tener otro. Es el que he conseguido. Un glass. Y diez ignores. Un glass uno. Ignor. Chubb. Quience. Ore. Mierda de materiales. Tengo que volver, no tengo el pico, el martillo, tengo que volver a hacerlo. Voy a volver a crafteármelo todo, no todo, el pico, porque voy a lo bruto con una piedra. Tengo que volver a la 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 piedra. Pistole, RMG, rifle, SMG, algún, no, necesito saber qué es lo que uso. Copper rifle, amo. Copper rifle, amo. Rifle. Solo una. No hace falta ahí, no. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Bueno, no hace falta. Hoy voy a hacer esto. Ahora el hacha, una hacha buena, para picar, habrá que ver luego las siguientes misiones, ahora es volver aquí, ya me imagino, level 35, level 25, level 45, level 15, esto será lo siguiente, la andena, level 8, level 7, la y 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 la Por uno Pero bueno, igual no lo voy ni a hacer Voy a necesitar Voy a necesitar Madera La cruel de este va a necesitar un huevo No me he hecho una munición que toca Me jodas Es esta Super rifle amo Y yo me he hecho AP Yo no se lo que es la AP El SMG Y esto también Snipper Pistol Copper shotgun Pistolas que no se si me las voy a hacer Me tengo aquí En la hacha Un 440 Estos son de escopeta Me imagino Escopeta de pistola Ah por culo También lo quiero Y no lo uso 240 Y 720 Vamos a hacer un puñado Bien chute de adrenalina también Y ahora en la En la barra Bueno Aquí tengo para desbloquear Un millón de cosas Aquí tengo Aquí tengo Pistol ¿Poyó? ¡Hola! Me he armado Critical Para el rifle Tier 2 Tier 2 Sí Más o menos Llevo Pocos días Este es el Tercer día Que estoy Con la beta Vale Yo creo Que lo tengo Más o menos Más o menos Lo que toca Y ya cobré cosas Del evento ¿Qué evento? Lo de esto Del journey O las World tasks Pero yo de momento Solo estoy haciendo El El Stardust journey Que son Es digamos La misión Event A ver Event No he hecho nada Pero no sé Si tengo Ni siquiera Nivel Para eso Estudio De la Regula Yo voy Reservo 20 Astra Leves At 6 A M And can Change them For Special Items Lo de encode, pero ya no tengo, no tengo código. Aquí es Clashlet Dragons, pero esto será, esto ya es morado, esto será para el level más alto. Los puntos se rellenan, compra cosas, vamos, 0 de 30, 0 de 24, pero lo puedo ver, hostia. Vale, muchas gracias, tío. Bueno, yo lo he reclamado. Y aquí qué? Climb también. Climb. 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 Llevo todo lo que sea. Y por aquí qué? También. No sé por qué sirve, pero. Lo saco. Climb. Incomplete. Climb. Aquí ya me he quedado a medios, no? El cuadro chapter, a ver, aquí no puedo nada. Climb. Este está incompleto. Y dónde? Aquí ya nada, 3550. Entiendo que está todo. Esto será con código. En astral. Entro otra vez de nuevo en treasure. El primero que reclamé. Y esto está todo. Cuando termine aquí, no? Que me falta esto. Craft activado, 0 de 5. Entonces ya podré reclamar lo del capítulo 3. Chapter 1. Mmm, no lo veo. Aquí esto. Sí, esto está todo ya. Estas 3, no te refieres? Chapter unos 4 de 4. Está el 1. Está el 2. me faltará el 3, me faltará hacer esto, es crear 5 activadores de estos y este 3D, este es el que me falta vale, 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 ya te he entendido vale, 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 para que me lo de esto, como bueno joder, te había podido poner aquí un botoncito que pone claim vale, este no puedo porque me falta la mierda de esta vale, entonces, por eso a ver el activator este, lo tengo esto desbloqueado pica activator 5, lo voy a craftear pues muchas gracias, tío no lo sabía, ya te digo, voy un poco al trantrán me he dado hasta jugar el día 1 muy bien, yo me dieron ahora para esta beta me dieron clave, y lo probé la semana pasada un par de días y ahora hoy que voy a probar otro ratito más vale, ahora era aquí, ¿no? vale, claro, reclamo a este y ya tengo 4x4, reclamo a esto vale supongo que cuando termine toda la historia yo tendré para poder reclamar todo esto de aquí y 36 me imagino que serán las 50 para el tener el set este mola y aquí será, esto será por por código 120 120 a ver en Astra tengo 120 puntos ah, con puntos lo puedo canjear vale, pero al final esto me imagino que será a ver, la adrenalina igual pero que es lo más caro pero esto te lo puedes fabricar imagino que será como un boost ¿no? los lomitados esto al final es comida y tiene durado un día o sea, comida yo creo que entiendo que no, ¿no? bueno, esto que es gumi imagino que la naranja está ahí el lester y con limit estos dos porque cambian hombre, puedo pillar estos son curas me dan 20 por día a estos dos la cura y la adrenalina yo entiendo yo también bueno, pues compro y esto también ah, vale tengo límite vale esto sí que es sin límite porque es comida y estos 60 me los guardo porque no me voy a gastar el gumi este yo creo que es más que aparte tengo ahí tres y no los he usado nunca vale y esto que te viene al correo me imagino no pues vale no digo la mía esto a ver esto está chulo pero lo de construir es igual como esto me imagino que podré elegir y ahora aún voy con la con la mierda esta vale este no tiene poder construcción ahora debería de equiparme la gominola la máquina amarilla ponla fuera de casa si la activas dentro te quedará sin casa a ver que es esto bueno ya me ha pasado que he estado unos días y he tenido que volver a montar la casa ah dices el bicho este ¿no? esto el filtro este no tampoco no ya no hay que lo debería haber copiado antes sí porque soy gilipollas pero a ver y ahora ¿qué más? tengo por aquí ¿dónde estaba? el trasto todo eso montarlo por aquí ¿no? por cualquier lado a ver aún no sé ni para esto para qué sirve depósito verificable y sacaba un bicho ¿no? o algo las mascotas si te das cuenta hacen cosas diferentes necesitan algo diferente para activarse por ejemplo el chico de metal va bien va a estar cerca de un horno y de la mina hay mucha movida aquí en este juego construct of powers of black equipment es que que caro eso que es con la F mine ore ¿no? esto es para minar este fortificación fortificación es que aquí hay mucho que leer bueno esto es el de hell y el para hacer daño autoataque vale y te lo sincronizas con el que quieres el bicho y verás que hace el este vale esto es como una tanqueta ¿no? que te haga de escudo y este es de mina tomate en minin and the bigger debian energy radi more efficient and mini flores demanden entre into fort debian power is leader and 30 automates activated into working state no lo sé no lo toco para energía necesito estar cerca de luz roja en electricidad bueno bueno viene bien ahora puedo sincronizar ¿no? y ya llevo al ceporro una mochila ¿no? y ahora con la E recovering build fortification pues esto me hace como un muro ¿no? vale y ahora lo cambio a uno lo lanzo a otro lo creo insuficient no sé vale se tiene que recuperar lo he saturado a ver este como va tiene hambre pues come y bebe vale ahora lo suyo sería volver aquí a ver que nos dicen se dicen que necesitan para recuperar vale vale y ahora aquí me irán pidiendo omisiones rico ver tus cosas no siento eso lo veré luego a ver que le hace falta a cada bicho es que el tema de lo de la casa a mi se me me hace pesado igual jugándolo con más gente supongo que será más ameno yo me lo esperaba o sea que hubiese aquí en la base por ejemplo una habitación un algo y tú cargas y ahí construirte tus cosas mensajes lo justo lo justo para no morirme de hambre como quien dice vale vale esto me espera no sé dónde está traduciendo cansa sí a ver no me molesta el que esté en inglés pero se hace se hace lento pero lo que me cansa más que los diálogos y tal es lo de construir es que ahora todo que si todos los juegos te hacen craftear ahí tu casa y ese rollo y este con la buena historia que tiene yo lo de la casa ya te digo bueno haría aquí en la base una habitación que es tuya cruzas una puerta y carga y cada uno la suya personal antes me shoot he didn't destroy not this time va igual va igual lo que le conteste vale cuántos se abre varias más chungas vale aquí ya es 14 y estoy en 10 ahora que pero es esta la que me pide esto no se lo esto es de nivel 4 walltask no es esa la que hay que y este ya en la exclamación serán secundarias ¿no? cuando tenga debía antes venir aquí a hablar con este vale me voy a ir aquí a casa y esa experiencia de mata va a hacer emisiones del diario para subir ¿no? me imagino las casas sí a ver lo entiendo lo entiendo que es como un para el rastro ¿no? como el rastro como el todos los mierdas este te haces la casa para que te raideen y tú raidear otras casas y todo ese rollo pero es que está muy y míralo hijo puta ya sale por ahí ah pues farmeame vete a farmear por ahí sin miedo ha ido solo y no ha dicho nada no está a tope todavía el pavo no hay modo voy a desempeñar voy a desempeñar a él en este a ver aquí vale esto es lo que decías red light y dos vatios de potencia para recuperar este red light to speed y cerca de las plantas y el ceporra este activita y escorrer hibernación record energy and speed post in activita escorrer hibernación activita escorrer hibernación lo voy extracting power 16 ahí lo puede renombrar también y este también aguarda vale pues para este tengo este tengo claro una mariposona estos no sé ya ya lo veré vale pues entonces ahí ya me tengo que dedicar a eso hacer este por ejemplo que está sin hacer aquí de level 7 de tal hacer todos estos de aquí y ya cuando soy 10 15 igual con y las misiones de mueble del metal y meterlo en medio de dos hornos de dos hornos de estos como esto como se movía copy demolish attach wire será no se mueve yo cuando remolish lo destruyo y copiar es que no me acuerdo como se movían las cosas con click normal tampoco lo lo gate con la f vale entonces tengo que hacer al revés voy a meterlo aquí es que no he hecho ni paredes es que realmente la casa me la sopla mucho es esto vale una aquí copy no tengo ore dos malas vamos es que esto antes no no ya esto Vale, ya tengo bastante, ¿no, con este? Vale, ya está calentito. Vale, ya lo pongo a craftear algo, voy a tener que craftear madera también, para hacer una mierda a ver, más madera, una madre, enfrente mismo. Vale, ahí enfrente ya se han metido hasta defensas, que yo entiendo que eso será para PVP, ¿no? Las torretas y tal. Bueno, aquí lo tendrás por hacer bonito. Esto es PVP. Ya tienen cables, ya tienen botellas de gas. Esto ya es demasiado. Vale tío, pues muchas gracias por los consejos, me han venido bastante, bastante bien. Una mancha morada flotando, sigue la idea. Vale, vale. Vale, vale. Habrá un futuro de eventos de invasión. Ah, se supone eso, que te invadirán la casa, ¿no? Y todo el rollo. Por eso el tener que fortificarla. A ver, tiene que estar bien, pero por ejemplo, para mí es eso, para uno solo, todo el rollo este de la casa, se hace... 99, pero vamos a hacer... Se hace pesado porque hay mucho. Al final, pues juegas a un juego de survival y te haces la casita y aunque luego haya... No sé, de piedra y luego de hierro y luego tal, pues te lo haces todo de madera y te haces la historia y tal y chimpun. Pero aquí, aquí hay más... Más... Más chicha. Este yo no sé si se está curando o se está muriendo. Pero bueno, ahí está. Es que el tío... El tío se va de... Si lo dejo que no se vaya... Cuando se canse ya parará, ¿no? Yo lo dejo así.